Llegamos a la segunda gala de eliminación de este apasionante juego donde un país elige a su mediático preferido y ellos no escatiman recursos para ganar. Incluso Gerardo C, que esta semana no corre riesgo, recurre a lo que sea necesario para seguir en carrera. Yo te tengo que tener preparado un ritual, con un tráfico. A ver, en este segundo, yo te voy a dar dos objetos para que vos empieces a pedir. Estos objetos, estos enemigos, de acá, concentrate, no me queda, no, no va a precisar niña. Pensá, no, pensá en todo lo que tengas que pensar. No, nada, el gran mediático, no, nada, nada. Bueno, ya está, después hablamos del pago. Mientras los que están afuera siguen golpeando la puerta de la casa. y a algún mediático que está adentro. Ah, y otra cosa, sigan votando, porque parece que va a entrar mediáticos, van a sacar y van a entrar, en el mediático van a entrar a otras personas. Dice que ayer me nombró que me dio a tapas de rostro, allá salimos, allá saliste también. Ah, salí. Acá con Tartés. ¿Tartés? El de Lens, Marcel Dacet. Lo vi cantando de mañana a Mendoe Uruguay, dedicate a la locución y dejate de cantar, por favor. ¡Gracias, amor! F-20 Boglio, también fue nominado y cambia su estrategia, apelando a la sensibilidad de su público y aparece con su hija en cámaras. ¿Ves a estar acá? Bueno, sentate acá. Pero te portás bien, ¿eh? Me gustaría hablar algo sobre, si usted me lo permite, sobre el gran mediático de Bendita TV. No me pareció justo que realmente no era ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto más votado. Tenía el pelotón bien y lo que... Si me hace la fulminante no importa, lo que no me pareció justo... No, lo que no me pareció justo fue que la misma persona puede hacer dos fulminantes. El gran hermano, por ejemplo, más de una fulminante no se puede. Perdoname, ¿podés agarrar a tu nena que me pone nervioso, vos sabés, que corre para acá? A ver, Milen, Milen, Milen. Atala, ahí va, atala. Ahí está. Por eso, en un último intento, F. Ventiboglio decidió congraciarse con su público, su enemigo Iñaki A, y con la producción del gran mediático. Me gustaría quedarme en la casa del gran mediático. Me gustaría quedarme, me está llorando. No, no, no lloro. Simplemente que me agarraste. Me gusta el juego. Quiero aclarar que no estoy enojado ni caliente con Iñaki. Es verdad, yo dije, por ejemplo, este fantasma me fulminó, pero fantasma... ¿Fantasma? No, pero fantasma con el sentido cariñoso, el sentido de joda. Está bien, fantasma. Está todo bien, Iñaki, es un juego. Digo, simplemente me gustaría quedarme. Pero me gusta, es un programa que me gusta. Te digo, por si es mamá, ¿verdad? ¿Te gusta? Si se me hace salir, yo te quiero ir. Ahora, el que no parece tener ninguna preocupación es Sergio G., que continúa con su deporte favorito, hacer calentar a sus colegas. De Álvarez, ¿no? Y creo que el equipo mejoró, lo vi por lo menos. Creo que después hay imágenes en este partido, ¿no? Después vamos a analizar el partido más a fondo. Habló todo, yo leo un minuto y medio. No, pero yo le digo por el partido ese, que lo vamos a analizar a fondo con el mago. Pensaba, Borchi, la verdad que el domingo pasado pasamos de no veras. No, pero no terminó todavía el toto con sus titulares, porque iba a titular otra cosa. No, yo terminé. ¿Y no iba a hablar de otro tema más? No, no, ya está. Se ofendió el toto. Pero esta actitud ya provocó que otro mediático le dedique una canción, y no precisamente para homenajearlo. Estoy grabando temas muy divertidos, muy pochangueros. Voy a lanzar el disco este año y estoy a full. Se llama Carucha el tema. Va a ir dedicado a un personaje muy conocido en Uruguay y va a estar dentro del gran mediático de Bendita TV. Bueno, hoy tenemos un gran cambiador de bando, ¿no? Un gran mediático. Digo, ha probado bando de lo que venga. Lo acabo de dar con un bebé en brazos. O sea, para darte una idea más o menos. ¿Quiere que les den adelanto? El bebé es horrendo. Es mucho peor saber quién es el hijo. ¿Quién? ¡Gorsi! ¡Último! ¡Bien! Ay, no, 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 no. El hijo te lo juro que... Cambió de bando hasta mañana, ¿eh? Se armó el lío con los mediáticos. Se armó. Viene a los ojos del padre. Nació en un hospital Una noche fría de luna llena Nadie lo quería agarrar En el atonceo que daba pena Vamos a bailar Unica la piel Para la ciudad Ven, cal, cal Vamos a bailar Es terrible, es terrible Mientras tanto, Sergio se lució junto a Fito G Otro mediático Que por el momento no participa del juego Pero está en primera fila para entrar Mezclás todo y lo metés Fantástico Entonces dije... No hay que esperar para meterlo No hay que esperar para meterlo Entonces... Gracias, Fito ¿Vos tomás leche? No, un poco ¿Ves? Tenés que tomar más leche No, no, un poco Hay que tomar Pero... Entonces si tú Lo ponés con un horno demasiado caliente Se te arrebata Y entonces no te queda esponjoso Con razón a mí me dicen que soy una masa Porque necesito descansar Ah, mirá No, yo creí que porque te demorabas en calentarte Y arranca la sección Bendita TV En sus anchos Ay, es verdad Ay, bendita TV Por su parte El impredecible Vázquez Melo Tuvo un gesto magnánimo Al solicitar el ingreso de su colega Ramis Claro Que luego desbarrancó Al lanzarla fulminante a alguien Que no participa del juego Convoco a la producción de Bendita TV A que analice la conveniencia Hubo oportunidad De hacer ingresar a mi colega Guillermo Ramis A la casa de Gran Hermana Guillermo ¿Te interesa jugar? Vamos a jugar Esto es un tema mediático Vamos a ver la importancia que tiene Antes de irme Le voy a poner la fulminante A Ana Nahum Que me abandonó Yo te quiero poner la fulminante También continuó su disputa con Iñaki A Aunque se entiende Ya que los divide La única mujer de la casa Pocas nubes Un cielo muy despejado Seguramente como lo ha pronosticado Mi amigo personal Guillermo Ramis Si está enojado Ramis Porque no está en el gran mediático ¿Viste? Muy enojado Me encantaría que ingrese Ya que el meteorólogo Que tenía espalda con espalda Se volcó hacia el lado de Sarita Perrones Sería bueno que Guillermo Ramis ingrese Así juntos podemos Este bueno Hacer guardia frente a ese hombre Yo me quedo con Sarita Perrones Me puedo entretener muchísimo más con ella Que vos con Guillermo Creo A pesar de todo Cuando la prenda no es una pollera Sino un sombrerito Vázquez Melo Sigue apoyando a Iñaki A La fulminante Le pusiste la fulminante A sombrerito Sombrerito sutil Recibió a tu fulminante Y dice que quedó muy enojado ¿Cómo es eso? Explicame un poquito ¿Hablaste con él? ¿Te dijo algo? Sí No estamos en los medios No, no, quedó enojado Recibí agravios de todo tipo Amenazas Pero no importa Ah, sí Pero ¿Cómo voy a decir el gato? Echere un poquito Sombrerito Las reglas son esas Poquita cerrada Que Ventiboyle parece que Enojado porque Iñaki Lo postuló Lo fulminó Le mandó un email En términos muy agresivos Sí, me contaron Y male Sacate el sombrero primero Para hablar de Iñaki Y después le parece insultar Libremente Es una historia muy fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!